Vuelta del público al fútbol en Montevideo tras casi año y medio de estadios vacíos a causa de la pandemia de COVID-19. Peñarol es la gente, entonces que puedan estar al menos esas 5.000 personas que nos permitió el gobierno que estén en la tribuna acompañando al plantel, la verdad que es una alegría tremenda y es una emoción para todos los peñarolenses. Con la pandemia virtualmente controlada gracias al avance de la vacunación, los fanáticos celebraron la clasificación de Peñarol a las semifinales de la Copa Sudamericana 2021 en un duelo disputado el miércoles. Impecable, es una sensación la verdad indescritible amigo, además que esto fue obviamente de sorpresa entonces no se sabía que se iba a terminar y bueno, esto es como volver a nacer. Pero es una alegría y una satisfacción volver a los estadios con gente, los gritos y la emoción. Uruguaya ha inoculado al 73% de su población con al menos una dosis contra el COVID-19, mientras que el 67% tiene el esquema completo. Desde junio el país sudamericano ha visto caer abruptamente los números de contagios, muertes e internaciones por COVID. El gobierno anunció la semana pasada la reapertura gradual de fronteras, la habilitación de fiestas con baile y el regreso del fútbol con público en una búsqueda de la vieja normalidad.